hola hola qué tal amigas y amigos cómo están bienvenidos a este su canal arte y pintura mi nombre es Sonia Ramírez y como siempre para mí un verdadero verdadero placer estar nuevamente con ustedes amigas en esta ocasión vamos a hacer la orilla de una servilleta de una sola vuelta sí pero antes déjenme decirle esta servilleta me había solicitado una amiguita que se la enseñara ya terminada ahí estamos ahí está la servilleta ya terminada miren la acerco y déjenme la retiro un poquito para que la vean ahí están ok esta es la servilleta la servilleta a la que le vamos a hacer la orillita y amiguitos los invito a que se suscriban a este su canal y le den a la campanita para que les llegue el aviso de que subí algún vídeo ya que pues no tengo un día exacto para subir mis vídeos es conforme voy terminando mis trabajitos entonces los voy subiendo y por eso ven a la campanita amigos y pues vamos a comenzar pues bien amigas vamos a comenzar miren voy a hacerle aquí en esta en este este encajito voy a hacer como hice la orilla de mi servilleta es bien sencillo bien sencillo voy a agarrar mi hilo voy a darme mis vueltas una dos y voy a sacar mi cadenita voy a meter aquí en mi orilla si en mi orilla de mí de mi encaje en en todo caso en la orilla de mi servilleta y aquí voy a hacer una dos cadenitas y voy a ir haciendo la primera orilla o sea la primera orilla amigas vamos a sacar nuestra primera orillita una dos cadenas esa es la orilla que vamos a hacer en toda nuestra servilleta una dos cadenas y ensartamos y nos vamos a tener el cuidado de que una dos cadenas de que le demos la misma distancia de abajo arriba de arriba digo abajo ok ahí está o sea que quede retirado lo mismo que tenemos aquí sí y aquí otra vez una dos cadenas y sin lazada me estoy haciendo sin lazada así y nos tiene que ir quedando así de esta manera 12 y así todo hasta terminar todo el contorno de nuestra servilleta ok bueno vamos a continuar voy a dejar aquí y voy a comenzar a hacer mi servilleta ya una vez que terminamos toda nuestra orilla voy a igual voy a hacer lo mismo como éste ya la tenía terminada pues voy a meter mi hilito nuevo 2 y aquí voy a comenzar voy a comenzar en esta parte de en una esquina por lo regular siempre empiezo en una esquina voy a cerrar y voy a asegurar aquí 2 1 2 3 cadenas y voy a empezar a hacer mis macizos 1 2 3 y mi cadenita que tengo aquí 4 voy a hacer una dos lazadas dos cadenas perdón y me brinco las dos cadenitas 3 de abajo primeras y vuelvo a hacer una 2 3 y 4 macizos otra vez una dos cadenas y dejo estas dos cadenitas y en el que sigue 3 2 3 y 4 macizos ok voy a trabajar en estos dos casilleritos y este me va a quedar libre ok voy a hacer aquí le voy a dar la vuelta y voy a hacer una dos tres cuatro cinco cadenas y voy a hacer aquí una lazada voy a asegurar voy a hacer una dos tres cadenas si voy a meter aquí miren mis dos cadenitas ahí voy a meter mi cadenita y cierro aquí voy a empezar a hacer mis macizos 1 2 3 3 y 4 aquí cierro 1 2 3 cadenas y bajo y voy a hacer una florecita 1 2 3 y otra vez hago 4 macizos 1 2 3 con las cadenas 4 y la quinta cadenita es para bajar el quinto macizo otra vez 1 2 3 hago un macizo 2 para que no nos enredemos son en total tres macizos si y otra vez 1 2 3 cadenas bajo si y miren me va quedando una florecita de de 4 4 petalitos otra vez subo con 3 1 2 3 cadenas bajo con un macizo 2 macizos 3 macizos 3 macizos ok miren aquí había metido miren en las dos cadenitas había metido mi mi cadena que hice anteriormente aquí voy a bajar así voy a tomar una lazada voy a pasar mis cadenas de aquí las dos y en medio meto ahí están así me quedan ahora me voy a regresar así y voy a hacer 1 2 3 4 5 6 cadenas lazada y voy a entrar hasta la parte de aquí de en medio de mi petalito de mis petalitos ahí 1 2 3 así me va a quedar otra vez 1 2 3 4 5 y 6 lazada abro mis petalitos miren los abro y ahí donde hice mis lazada y ahí donde hice mis este el cierre de mis petalitos el cierre de mis petalitos ahí voy a agarrar ahí perdón ahí está otra vez 1 2 3 4 5 y 6 lazada y lo mismo abro mis petalitos y ahí en medio agarro mi ahí está otra vez otra vez 1 2 3 4 5 y 6 lazada y aquí ahora voy a agarrar de aquí abajo miren en el último y ahí voy a agarrar 1 2 y 3 ok ahí voy a empezar a trabajar mis petalitos voy a tomarme de aquí perdón voy a dar vuelta 1 2 y 3 cadenas voy a tomar lo de aquí y ahí ya voy a empezar a hacer mis macizos ok aquí vamos a comenzar 1 2 3 3 4 5 5 6 7 7 8 9 y aquí 1 2 3 cadenas y bajo otra vez otra vez voy a hacer mis 9 macizos 1 2 3 3 3 4 5 5 6 7 7 8 y 9 me bajo 1, 2, 3 cadenas otra vez y bajo aquí, me voy al siguiente y otra vez y subo con 1, 2, 3 y vuelvo lo mismo, mis 9 macizos, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 otra vez aquí bajo 1, 2, 3 con un punto bajo cierro y me paso al siguiente igual con un punto bajo ahí está y ya el último hago el último bien amigas ya aquí tengo la última el último petalito y mis 9 cadenas ahora voy a subir con igual 1, 2, 3 cadenas voy a bajar aquí y voy a cerrar mi petalito me voy a ir a la primer miren a este primer macizo que tengo acá me voy a meter ahí y voy a sacar así lo voy a dejar y voy a hacer aquí mis 4 macizos aquí aquí tengo 1 y este que voy a sacar 2 3 y el último que son 4 voy a soltar mi cadenita aquí y me voy a meter aquí en la parte de arriba de mi florecita así y saco mi cadenita aquí ok y cierro y ahí ya me quedo miren ahí me tiene que quedar así ok bueno vamos a continuar vamos a continuar aquí voy a hacer 1, 2, 3 cadenas y me salto y hago mis 4 macizos 1, 2, 3, 4 y ahí está mis 4 macizos después hago mis cadenas 1, 2, 3 cadenas voy a hacer otros 4 macizos uno, dos, tres, mis cuatro macizos, le voy a dar la vuelta, si, y voy a empezar a hacer aquí mis petalitos, y aquí voy a empezar a hacer uno, dos, tres, cuatro, y una, dos, tres cadenas, bajo, y otra vez una, dos, tres, y voy a seguir haciendo mis demás petalitos, una, dos, tres macizos, bajo, uno, dos, tres cadenas, bajo, y uno, dos, tres cadenas, subo, y hago tres macizos, uno, dos, tres, ahí está, mis petalitos, uno, dos, tres, y voy a bajar otra vez, uno, dos, tres, y bajo, si, me van a quedar, perdón, este es el último, amigas, perdón, aquí son uno, dos, tres, aquí son cuatro macizos, porque ya es el último, aquí cierro, si, y volteo, voy a dar la vuelta, y aquí hago una, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis cadenas, y voy a bajar acá, pero sin lazada, aquí nada más así, y saco, y otra vez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis lazadas, igual en medio, así, un punto bajo, otra vez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y me voy aquí, seis, y cierro, cierro, amigas, y ahí me tiene que quedar, mi florecita, ok, así, y pues otra vez, y aquí ya me queda mi florecita pequeña, y voy a volver a empezar, lo mismo, vamos a hacer dos cadenitas, tres cadenitas, es nada más para esta florecita, y de aquí, una, dos cadenitas, y vuelvo a empezar, dejo mis dos puntos abajo, y vuelvo a hacer uno, dos, tres, y cuatro, si, sería este, no vamos a contar este, sería este, y luego otra vez, una, dos cadenitas, y el siguiente, y hago mis otros cuatro, uno, dos, tres, y cuatro, aquí, otra vez, ya nos regresamos con nuestras cinco cadenitas, una, dos, tres, cuatro, cinco, volvemos a meter, si sienten que cinco es muy poquita, pues yo le pongo siempre seis, ok, seis, para que entren bien mis petalitos, ahí está, y me tiene que quedar así mi ojillo, y otra vez, voy a comenzar igual, como hice esta, amigos, tres cadenitas, y me tomo de aquí, y otra vez, voy a volver a hacer mis petalitos, mis primeros petalitos, de mi flor, espero si le hayan entendido, y de aquí, ya es lo mismo, o sea, que de aquí, para acá, ya es lo mismo, que de acá, para acá, es lo mismo, el mismo trabajo, y así, nos vamos a ir haciendo, miren, de esta manera, nos va a ir quedando, pues, espero que les guste, la hagan, y se ve bonita, esta es sencilla, la florecita, pero se ve bonita, así nos va a ir quedando, ok, amigas, pues, nos vemos en nuestro próximo video, amigas, hasta la próxima, bye.